Bueno, vendrá Lozano para sacar, ahí otra pelota en cancha, junto a la raya final del Deportivo Maldonado, no se va a inmustar ninguno, para ir a buscar, a correr, a tirarla afuera por eso lo tiene que hacer Zavala, para echar el balón y permitirle a Lozano que venga con el centro Balón que va para Zavala, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Didi, Diego Zavala, un centro de boca negra, fueron a pelear por parte de Damiani, cabeció, me dio con la espalda el número 29, derivó para Zavala, que les dije, había sido el hombre que había ido echar el balón afuera, mirá por dónde, se ubicó entre los defensores para quedar habilitado, pero libre de marca, se olvidaron de tomarlo, y Zavala, a los 16, con un tiro fuerte, potente, con el empaino de la pierna derecha, manda la pelota arriba, contra el vertical derecho de Lerda, pasa a ganar Nacional, Nacional 1, Deportivo Maldonado 0, ¡Zavala lo hizo! En cuatro toques Nacional abrió el canteador, lateral de Lozano para Boca Negra, el centro ganó Damiani arriba, le puso una pelota de gol a Zavala, que llegó para fusilarlo, hay guardameta Lerda, y en un partido abierto, entretenido, lindo, de ida y vuelta, Nacional golpea, golpea bien, Zavala, le rompe el arco a Lerda para que el tricolor ya esté ganando 1 a 0 en el partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Turner que va a tomar el número 10, ahí está acomodando la pelota Eduardo Darias, punta derecha, pierna diestra, llegará Darias, centro de Darias, painote al de León, gol, 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 de Deportivo Maldonado, Elías de León, como buen número 9, capturó la pelota, ahí en el área chica, con la caña de pescar al hombro, centro que hicieron, Teal de la peinó al segundo palo, no la pudieron sacar, y le quedó el balón a De León, que de puntín, definió arriba contra Hichazo, 41, lo empata Deportivo, están 1 a 1. A la salida de un tiro de esquina, la conjunción de Delgado con Ladón Porte, una pelota que gana arriba Tealde, qué bien, que va a buscar la de León, qué mal marcó Nacional, el gran karma del tricolor de la pelota aérea, ni recoba lo soluciona, lo dejaron solo, le pegó de puntín arriba, lejos, del alcance de Hichazo, y Deportivo Maldonado, que hacía rato no llegaba, en 3 estocadas, había anunciado dos veces, la tercera la mandó a guardar, lo empata, golpe y pico para el bolso, que se vea quedado en el partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Jugar con Testín. Talió mal el arquero, atención centro al área, ¡goool! Gol de León de nuevo, ¡goool de Deportivo Maldonado, Elías de León, ahora de arriba, ahora de cabeza, un centro que vino desde el costado zurdo, salió lejos el guardameta, les dije, calculó mal Hichazo, se quedó pendido del aire, pero sin la pelota en las manos, falló en el puñetazo, y de León lo anticipó para meter el frentazo, para poner el 2 a 1, para que a los 15, Deportivo Maldonado, que les decía, estaba mejor que el tricolor, lo había impedido Hichazo bajo palos el segundo tanto, pero colabora mucho, diría demasiado, para el tanto de Elías por arriba, gana el Depo, lo da vuelta, 2 a 1 el Fernandino. Y otra vez la pelota aérea, es el karma de Nacional, un centro bien servido al punto penal, Hichazo salió y calculó rematadamente mal, apareció Elías de León para concretar de cabeza, dejarlo sin asunto al guardameta, y lo da vuelta Deportivo aquí en el Gran Parque Central, lo perdió a 1 a 0, lo está ganando 2 a 1. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Lo último de Toledo porque abandonó el terreno, ya está Máximo Alonso en el campo, la gente vuelve a impacientarse con Osto Hich, porque movía rápido y Hichazo, y le dice, pero estamos realizando la variante, y reglamentariamente le asiste razón, al árbitro internacional, va saliendo con la pelota a Higuera, Higuera va jugando para Elidio Velázquez, Velázquez otra vez para Higuera, Higuera a Bocanegra, la domina Bocanegra, la tiene Bocanegra, Bocanegra entrega otra vez, lateralizando, jugando en horizontal para Emiliano Velázquez, Emiliano Velázquez con el útil de Emiliano Velázquez, otra vez para el número 2, la tiene Bocanegra, levanta Bocanegra, Bocanegra, Galeano, salta Alfaro, gana Alfaro, pega la pelota en el futbolista Deportivo Maldonado, dice el árbitro. Bueno, saca Lozano, Lozano para Galeano, Galeano en el área, mirá vos, le rebotó en la espalda, le quedó atrás, sacó Alfaro, busca la bola en la mitad de la cancha, Spinelli, la baja Spinelli, Spinelli tiró para Máximo Alonso y Mezquida, Mezquida lo pone a correr, al 32 Spinelli va a tirar, tiró, Higuera al córner, Higuera al córner, cada contra Deportivo Maldonado es sensación de tercer gol en el parque para el equipo fernandino, Claudio. La verdad que lo de Nacional es decepcionante, aquí en el parque central, ha jugado un segundo tiempo para el olvido, lo único importante de Nacional, una pelota de Carneiro para el Colo Ramírez, una media vuelta y al córner, nada más, Galeano Nacional. Córner que va a tomar Deportivo, Mezquida la acomoda en el ángulo de la delgado con la Héctor Escarone, está esperando en el área Spinelli, sube Teal, Evángel Rodríguez, también Lucas Núñez, centro cerrado, saca el Colo Ramírez en el primer escalón del área con golpe de cabeza, balón afuera, otro lateral, que va a tomar Mezquida, que claro, le va a decir a Alfaro, vení vos, Alfaro desde allá, desde la mitad de la cancha, le dice, no hay ningún apuro, que venga y que saque a Alfaro, nos posicionamos en la cancha, nos paramos bien para evitar sorpresas, va sacando a Alfaro, Alfaro a Mezquida, Mezquida a Alfaro, Alfaro con la pelota, centro de Alfaro, cerrado, salió mal el arquero, ¡Gol, Spinelli! ¡Gol, Spinelli! ¡Gol, Spinelli! ¡Gol de Deportivo Maldonado Spinelli! Casi un calco del segundo, otra vez salió mal y Chazo, otra vez le erró al puñetazo, nuevamente quedó colgado del aire, nuevamente, lo anticipó el delantero, esta vez Spinelli en el área chica, en un centro que se cerró, Spinelli de cabeza, hizo fácil todo, aprovechó el regalo adelantado y entonces pone el tercero para que la debacle sea total, para que en el debut recoba al frente de la dirección técnica de Nacional, Deportivo Maldonado, le endoce, le meta el golpe de gracia en el campeonato al tricolor, una derrota que duele mucho, una derrota que hoy, a falta de ocho partidos, lo deja fuera de todo Nacional, fuera de combate el bolso, Knockout le da Deportivo en su casa 3 a 1. Gana bien Deportivo y es justa la victoria por tres goles, otra vez hichazo que había tenido un par de intervenciones buenas, dos errores consecutivos, dos goles de Deportivo para sentenciar un partido, todavía quedan algunos minutos, pero Nacional no juega absolutamente a nada, le gana bien el Deport, Nacional queda fuera absolutamente de todo, se termina la ilusión de Nacional en esta temporada 20-23, solamente le quedará el clásico como para poder soñar un Nacional que se ha desplicado por completo en el segundo tiempo, un Nacional que cambió de técnico, pero no cambia la actitud, podrán cambiar el técnico, podrán cambiar el gerente deportivo, pero un equipo sin actitud no puede ganar un partido, hoy puso un equipo raro, un equipo de tercera reforzada, Nacional caigol yado acá en el parque. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.